Bienvenidos, el director ejecutivo de la Cámara Induarroz es también uno de los economistas más prestigiosos de Colombia, sin duda el decano del periodismo económico en Colombia Silverio Gómez y a mí me da mucho gusto saludarlo en Al Punto esta noche. Silverio, muchas gracias por estar aquí. Gracias Juan y muy buenas noches. Bueno, estamos a dos días de que aprueben finalmente en las plenarias la ley de financiamiento. Algunas cosas aprobaron en las comisiones, dicen que van a modificar otras. Le pregunto a hoy, hoy lunes, ¿cómo se ve el panorama macroeconómico con lo que se intuye puede resultar en el Congreso en esta semana? Bueno, Juan, mire, la reforma tributaria finalmente mantuvo su esencia. La esencia era, según el gobierno, reactivar la economía, que las empresas generaran más empleo, se les bajaba el impuesto del 33 al 30%, se eliminaba también en forma gradual la renta presuntiva, se les hacía un descuento del 4 al 2 por mil, o sea, el 50%, se les quitaba una parte del impuesto al industria y comercio, y eso, digámoslo, se mantuvo, lo cual, digámoslo, es la esencia. ¿Qué pasó? Yo creo que el gobierno excedió sus pretensiones. O sea, es casi imposible, técnica y políticamente, que una reforma tributaria en Colombia de 14 billones de pesos. ¿Se le fue la mano al Ministerio de Hacienda en su aspiración de recaudo con esta reforma? Sin la menor duda, y en dos sentidos, Juan, por un lado, 14 billones de pesos es mucho, la reforma última de Santos dio 6 billones de pesos. 6 billones. Este iba a dar dos veces, casi dos veces y media más, entonces, y esta, aún así, con todo el recorte, con toda la peluqueada, va a dar más que esa reforma de Santos, punto, digámoslo, muy importante. Y segundo, yo creo que el Congreso hizo un trabajo muy serio, o sea, así sorprenda a muchos de que no creen en el Congreso. El Congreso cambió radicalmente la fórmula de financiar esa reforma. El Congreso no trago entero. No trago entero, con un elemento adicional, que es muy bueno. Yo creo que este Congreso, en esa discusión, dio un ejemplo. Yo fui testigo de lo que pasó en las comisiones económicas del Congreso, y hubo una, hubo seriedad en la discusión. Y entonces se le dijo al gobierno, no, no, usted no puede llegar y financiar esto meramente con las personas naturales, o sea, con los ingresos, los salarios, venga, hacemos, digámoslo, un equilibrio. Juan, porque es que es un tema muy importante. Aquí decimos que es que la economía la mueven las empresas. No, la economía la mueve la demanda, Juan. Y el 70% del crecimiento de la economía colombiana es el consumo, el consumo de la gente, de los hogares. Y entonces, si se le pegan a ese consumo, pues de pronto, con la reforma inicial, la economía podía ir hacia una recesión. Tenía un efecto de desaceleración. El primer error, pretender sacar mucha plata. Y el segundo, pretender cubrir los descuentos a empresas con un esfuerzo exorbitante de las personas. De las personas naturales, específicamente. De las personas naturales. Eso se compensó con un aumento, por ejemplo, en los dividendos, o sea, que no se tocaban. Se compensó con algunos mecanismos de control de elevación. Y seguramente en la última etapa, en dos días, que en el Congreso de la República le hagan en las plenarias la última modificación. Ahí va a haber algún mecanismo compensatorio. Ahora, el Congreso hizo su tarea, pero el país se le levantó a la reforma. El país dijo, el IVA, la canasta familiar, sobre todo en lo que es alimentación básica, es inaceptable. Es inaceptable, además era muy difícil de manejar, Juan. Uno no puede pensar que le va a poner IVA al cilantro así, porque sí. O sea, es una economía con una dosis de informalidad muy grande en esos alimentos. Pero además, esta semana el cilantro vale 500 pesos, mañana vale 800, 1000 pesos. Entonces, ¿uno qué tarifa aplica? O sea, eso resulta muy complicado administrativamente. Eso me lleva al tema siguiente, que es la dificultad operativa en unos casos. Esa discusión de las cervezas y las gaseosas enfrenta un problema operativo. El plurifásico que llaman o polifásico es que no solo paga la empresa, sino que los tenderos en las decenas de miles de puntos de venta de gaseosas y cervezas van a tener que hacer esa operación. Y ni ellos están preparados, ni la DIAN tiene capacidad de control. Sí, Juan, mire, uno de los problemas más importantes, más graves de la economía colombiana es la informalidad. O sea, yo creo que uno pensaría que la mejor reforma tributaria es formalizar la economía. Entonces, usted llega a un punto, digamos, lo clave que es el manejo de la información tributaria. Claro, la DIAN ha avanzado muchísimo, pero la gente le echa la culpa a la DIAN. No, el problema de Colombia es la informalidad de la economía. Entonces, en el caso particular, digamos, lo de las cervezas y de las gaseosas, aquí hay un efecto cascada en términos de IVA. Porque hoy la gaseosa, por ejemplo, tiene IVA, pero la paga el productor como un costo, digámoslo, en la cadena. Y ahora va a quedar con el impuesto ya al valor agregado sin que pueda descontar la otra parte. Entonces, digámoslo, ahí hay un tema de manejo muy delicado. Uno pensaría, Juan, que cuando uno habla de formalización de la economía se tiene que estar refiriendo a cosas como que la DIAN pueda tener la información de todos los colombianos. Y hay casos, hay cosas sencillas. Por ejemplo, Juan, que todo profesional que salga de la universidad como uno de los requisitos de grado tenga su ruta. Eso garantizaría que ya hay un seguimiento, digámoslo, de su vida tributaria. Silverio, leyó el domingo en el tiempo la columna de Germán Vargas Lleras. Dice para nuestros televidentes que por el cambio de reglas tributarias, por el exceso impositivo en algunos casos, 50 mil, 50 mil de los colombianos más ricos, con más plata, han renunciado o a la nacionalidad colombiana o a ser residentes fiscales en Colombia. Dice Vargas Lleras, 12 mil ya renunciaron a la nacionalidad colombiana y 38 mil ya no son residentes fiscales en Colombia. Eso es brutal, o sea, eso vale más que la reforma tributaria perder la posibilidad de que esos capitales sean capitales colombianos y que tributen en Colombia. Sí, Juan, pero eso no es un fenómeno meramente colombiano, eso ocurre en todos los países. En Europa ocurre, en los Estados Unidos también ocurre. En Estados Unidos la tasa de tributación de los dividendos es una tasa que es casi tres veces la tasa en Colombia. Entonces a los accionistas les pasa eso. La verdad, Juan, a la gente no le gusta pagar impuestos. O sea, paradójicamente no hay nada más seguro que la muerte y los impuestos, pero a la gente, digámoslo, no le gusta pagar los impuestos. En Colombia, por ejemplo, cuando uno mira sectores, tienen unas exenciones brutales desde hace muchísimos años. Eso es de público conocimiento, por un lado. Por otro lado hay sectores que tradicionalmente no pagan impuestos. Yo, por ejemplo, estoy en contra de la eliminación de la renta presuntiva. El doctor Vargas Lleras dice que hay que eliminarla. No, la renta presuntiva es el mecanismo para garantizar que algunos sectores puedan pagar algo de tributación. Para nuestros televidentes, la renta presuntiva es que a partir del patrimonio se supone que ese patrimonio genera un rendimiento mínimo. Un rendimiento mínimo. Entonces, así no genere el ingreso durante el año, se supone que ese patrimonio ha debido generar un valor determinado y sobre ese valor se paga un impuesto. Eso es, se presume, exactamente, Juan, se presume que el patrimonio genera un rendimiento, pero es real. O sea, cualquier patrimonio tiene que generar un rendimiento. Un lote de engorde, un lote de engorde genera un, sí, y hay una cantidad de actividades que nombremoslas. Por ejemplo, la ganadería, Juan. Es muy difícil que la ganadería tribute y contarle las vacas y las reces a un ganadero. No, pues la dían contando vacas, eso es imposible. Eso no sería, entonces se presume, digamos, el rendimiento. O gallinas, o marranos, o conejos, o lo que sea. Entonces, lo que hay que hacer es que en etapas, por ejemplo, previas, preoperativas o en etapas de dificultades, se pueda determinar que ahí no hay presuntiva. Pero en lo demás, yo sí creo que es un mecanismo para controlar la evasión. Silberio, este es el componente fiscal de ingresos de la nación. ¿Cómo está el conjunto macroeconómico? El conjunto macroeconómico con inflación, crecimiento, dólar, impacto internacional. Yo creo que los fundamentales de la economía, digamos, lo están bien. ¿Qué tiene que ver con la inflación? Una inflación relativamente controlada, no hay expectativas importantes de aumento. Así, en la primera parte del año entrante haya un fenómeno del niño que no va a ser, digamos, como el que vimos en el año 2015-2016. La tasa de interés del Banco de la República está en unos niveles muy por debajo de lo que pensaban. Hay una política monetaria estable. La tasa de cambio ha tenido unos ajustes en los últimos meses por efecto de fenómenos básicamente internacionales, no fenómenos internos. Y el crecimiento en la economía va a estar alrededor de 2.7, 2.5%, que no es bueno, Juan, porque es la tasa de crecimiento de las más bajas en lo que va en la segunda década de este siglo. Pero igual se recupera un poco frente al inmediato pasado que fue fatal. Yo sí creo, Juan. Y hay un punto que es súper fundamental para estimular la economía, que se llama el salario. Esta negociación del salario va a ser súper determinante para el comportamiento de la demanda de la economía. La economía colombiana se mueve 70% por el consumo de los hogares. O sea, eso es determinante. Entonces, un aumento en el ingreso yo creo que va a ser determinante. ¿Le gusta la propuesta de Uribe de dar una prima adicional? Es más, mucho más allá. Yo creo que el aumento del salario mínimo debe estar muy por encima de la tasa de inflación. ¿Va a ser 3.7 la tasa de inflación? ¿3.8? No, 3.5. Yo creo que alrededor de 3.5. O sea, que el aumento salarial debía ser de cuánto? Entre el 6 y el 7%, Juan. Ese tema de que el salario mínimo influye sobre la inflación, perdone, pero eso no es así. Mire, España, Juan. ¿Sabe cuánto es el aumento de España del salario mínimo para el año 2019? ¡22%, Juan! ¡22%! ¡22%! Llegó el gobierno, el acuerdo del gobierno es subir un 22% con la inflación. Con una inflación del 2%. O sea, 20 puntos por encima de inflación. Sí, lo que ocurre es que hoy la economía se mueve por la demanda, Juan. Es importante la inversión, pero un inversionista hace negocios cuando encuentra mercado, cuando encuentra quien le demanda sus productos. No es meramente decir uno, invierto. No, si no hay mercado, difícilmente se invierte. Pues yo ya oigo voces muy respetables diciendo el aumento del salario mínimo tiene que ir más allá del aumento de inflación. Ahora es época de Navidad, época de compras, algunas personas se endeudan, otras se van de viaje. ¿Es bueno o es malo comprar dólares en este momento? Yo creo que, Juan, el dólar ya llegó a un punto, ¿sí? O sea, yo creo que era bueno comprar dólares hace tres meses cuando estaba en 2.800 pesos. Pero yo creo que hoy se va a mantener y el año entrante se va a mantener. En enero generalmente hay una caída y yo diría que en enero hay que volver a comprar porque cae el dólar y después vuelve a repuntar. La situación internacional, Juan, que es un factor que hay que tener mucho cuidado, también implica una gran inestabilidad. Todo lo que está pasando en el mundo económico internacional es muy complicado. Seguramente el acuerdo petrolero va a reducir en algo la volatilidad del dólar. Sí, y porque los precios podrían ajustarlos, aunque lo que acordaron es 1.2, 1.3 millones de barriles de disminución de la oferta. Pero el gran tema está ligado con la economía de los Estados Unidos y con la relación economía Estados Unidos-China. Eso va a ser determinante el año entrante porque son las dos economías más grandes del mundo que están enfrentadas por un tema de filosofía económica. O sea, ahí hay un tema de proteccionismo por parte del gobierno de Trump. No lo puedo dejar ir sin preguntarle por su arroz. El arroz de nuestros paisanos del Tolima, del Meta, del Casanare. ¿Cómo van los arroceros colombianos y qué esperar del comportamiento del arroz? Este año fue un año de ajuste, Juan, del año 2018, frente a una situación de altos precios en años anteriores que llevó a un aumento en la oferta. Este año corrigió y ya el gobierno autorizó un componente de importación de Ecuador y de Perú, que no son cifras significativas que complementan la oferta. En el primer trimestre del año entrante va a haber relativa estabilidad, pero en el segundo trimestre se puede notar una escasez de arroz. ¿Qué buen ejercicio que hacen los arroceros colombianos? A través de Silverio Gómez hemos podido conocer lo que está pasando con los arroceros del Tolima y la calidad del arroz del Tolima, el del Meta, el arroz del Casanare, los arroces del Huila, por supuesto. ¿Qué buen arroz, el arroz colombiano? El arroz colombiano es de una gran calidad, o sea, a nivel internacional. Desafortunadamente hay temas de productividad en términos de rendimientos de la tierra por hectárea y eso hace que resulte imposible por ahora exportar, pero yo creo que va a haber las posibilidades hacia el futuro. Silverio Gómez, yo digo siempre, el decano de los periodistas económicos de este país, es un placer siempre tenerlo aquí en Al Punto. Muchas gracias, Silverio. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros en Al Punto, sigan con Red Mad Noticias.